Ante el pronóstico de lluvias intensas e incremento de nivel de río Grijalva a su paso por la ciudad, las empresas responsables de la construcción del nuevo malecón de Villahermosa suspendieron actividades y maniobras hasta que mejoren las condiciones climáticas. En recorrido por la obra del nuevo malecón se observó que las maquinarias que realizaban diversas maniobras en varios tramos de esta obra de embellecimiento para la ciudad capital permanecen inactivas, mientras que el personal es utilizado para rellenar costales con arena y formar muros de protección en el tramo de la avenida Gregorio Méndez Magaña hasta 27 de febrero. Por el incremento del nivel del río Grijalva y para evitar fracturas en el bordo de protección, las maquinarias suspendieron estas actividades, pues en la zona de lo que fue el parque lineal se demolió todo el concreto y estructuras de hierro que se colocaron para esta obra. Así también en tramos de las avenidas José María Pino Suárez, Francisco y Madero y la calle Vázquez Norte a la altura del Cinecheva y la rotonda del caballero de la lealtad José María Pino Suárez se suspendieron la construcción del andador que se edificaba a orillas del Grijalva. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.